Soy el fuego de ar de tu piel, soy el agua que manta tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu ver aire que respiro yo, vea la luz del halo en el mar, la garganta cuancho moija, que te moca, te amo. Amén. 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 Amén.